Jamás nuestras comisiones directivas han cambiado cheques en cuevas financieras de los obtenidos por cualquier de los recursos genuinos que tiene el club. Básicamente, el recurso que entra mediante el aporte de cheques es los derechos por televisación de fútbol. En ese aspecto, tenemos que recordar que el club comenzó a ser administrado el 24 de julio del 2009 por la anterior comisión directiva que tenía el honor de presidir. Se encontró con la imposibilidad de tener cuenta corriente porque su nombre y el cuid del mismo con el cual se gestiona una cuenta bancaria estaba con complicaciones porque la anterior comisión directiva no tuvo la suerte de poder resolver eficientemente la administración del club sumido en un caos deportivo y económico que lo deportivo repercute sobre lo económico y genera a veces la imposibilidad de tener los recursos que uno preveía. Así que nosotros llegamos al club con 23 meses sin derechos de fútbol de televisión, de ingresos por televisación. La fortuna hizo que a los dos meses de asumir por el mes de agosto o menos de dos meses, se promoviera el fútbol para todos mediante el aporte del Estado Nacional, lo cual hizo que en el corto plazo empezáramos a recibir las remesas entre el 100% que se había llevado la anterior comisión directiva por 30 meses y el remanente que se generaba por un mayor monto que generó este contrato con el Estado. Cuando el cupo de nuestra institución en las cuentas que tuvo en el Banco Macro y en el Banco Ica que tiene, se veían agotadas en la posibilidad de vender cheques, recurrimos con aprobación de la comisión directiva, con endoso del tesorero y del secretario y mi firma, acceder en escribanía pública a nuestra empresa porque así lo requerían las entidades bancarias serias con las que trabajaban básicamente el CREICOP era el que más mejores condiciones no daba, para que yo pueda explicar por qué la firma Celestino Spano o alguna otra firma de nuestra familia podía vender un cheque en su cuenta corriente si no tenía una explicación de por qué se ingresaba. Entonces teníamos acta de escribanía donde explicábamos que se me entregaba para que yo lo comercialice y aporte los recursos al club. Nosotros hemos trasladado toda la buena calificación que tenía la empresa de mi familia a beneficios del club. Las liquidaciones de cada operación que se hizo con venta de cheques se remesó al club y se le cobraban estrictamente los gastos originados de esa venta. Entonces cuando hablan de que hay empresarios que se benefician y nombran a empresas, yo me veo en obligación a hacer un descargo porque si nosotros admitimos esto, estamos hablando de que o yo soy una persona súper lista y le robé al club o el señor tiene una connivencia y es cómplice mío, el secretario también y la comisión directiva también.